Sí, seguramente. En la ciudad que vas a seguir viviendo, donde tenés tu familia, donde va tu hija al colegio, etc. En la ciudad que vos vivís. Te estás escuchando, estás terminando una etapa no sólo de tu vida política, sino una etapa personal también muy fuerte de tu vida. Porque no podés separar como el agua y el aceite la gestión de ser intendente y los afectos personales y las sensaciones personales que eso te genera. ¿Qué le decís al vecino que te está escuchando? Bueno, que hicimos un esfuerzo muy grande, que si hay deudas no es porque nosotros estuvimos de fiesta de ningún tipo, sino que hicimos un gran esfuerzo para dejarle a la ciudad un poquito mejor de lo que la recibimos, que hace muchas noches que no duermo porque queremos tratar de cumplir lo mejor que se pueda, que he dejado buenos años de mi vida y hasta la salud, pero no es un reproche a nadie. Lo hice porque quise y lo volvería a hacer porque amo mi ciudad y seguiré dándole de donde me toque estar y donde la institución, la calle, donde sea, seguiré tratando de aportar para que mi ciudad esté mejor porque amo profundamente el lugar donde vivo y donde quiero terminar mis días también. Así que bueno, decirle que hicimos un gran esfuerzo, muchos vecinos están disfrutando de las obras que hicimos, otros no. No, entonces hicimos hasta donde pudimos, hubiésemos querido hacer más, no nos salieron las cosas como esperábamos, tuvimos muchos problemas con el tiempo, con las inclemencias, pero bueno, no son excusas, simplemente decirles que hemos puesto el mayor esfuerzo, que lo que hicimos, ni siquiera usábamos autos municipales para hacer gestión. Me terminé yéndome a Buenos Aires en mi auto particular, que solo me daban el combustible para tratar de gastar menos en que no sea estrictamente cumplir con servicio y obra pública. Hasta eso hicimos. Entonces, que se queden tranquilos, que el municipio, la gestión va a seguir adelante, la que venga, tendrá algún problema de liquidez en estos primeros días, en estos primeros meses, pero seguramente se va a salir. Hemos hecho seriamente todo y hicimos el gran esfuerzo. Si los vecinos acompañan pagando lo que están debiendo de obra pública, rápidamente este intendente que asume va a tener solucionado su problema. Así que les pido que lo acompañen al intendente, porque el intendente solo no puede llevar adelante una ciudad, no se decreta una ciudad limpia, no se decreta una ciudad mejor el intendente. Las construimos entre todos. El intendente dirige una gestión, las construimos todas. Así que agradecerles profundamente a los que me acompañaron y a los que los criticaron también, porque es un aprendizaje. Uno no nace ni estudia para ser intendente. Se forma, hace lo que podemos y con mucho esfuerzo, y creo que hemos podido mucho. Hubiésemos podido más, seguramente. Y ojalá que el intendente que venga pueda ser mucho más que yo. Dos patas importantes en estos cuatro años, la del intendente con su vecino, al que le has hablado, y la de tu familia, que es la pata que te sostiene, me imagino, en la vida. Sí, y tengo que pedirle perdón, porque si hay algo que uno deja de lado muchas veces en la familia, que es un sostén, que tampoco uno le pregunta para entrar en política. Que nos pasa en todo. A veces uno le dice, voy a hacer esto. Se mete. Porque sufren con tu sufrimiento. Sí, sufren conmigo. Si vos hace cuántos días que no dormís, ¿hace cuántas noches que no descansas bien? Sí, muchas, muchas, porque ellos también sufren, y sé que han pasado momentos difíciles, y sé que sufren conmigo, pero a lo mejor ellos sin desearlo, porque el que decidió entrar en política fui yo, no fue ni mi mujer, ni mi hija, ni mi familia grande, que decidieron acompañarme, sí, pero no decidieron ellos. Entonces, por ahí uno siente esta culpa de decir, bueno, los metí en algo que ellos no habían decidido estar. Entonces, pero algún agradecimiento... ¿Y qué le decís a tu mujer, a tu hijo? Bueno, que los quiero un montón, y que le agradezco el acompañamiento, sin estar vinculado a la política que han hecho, a mi mujer, a mi hija, que es un canto a la vida, y que me ha demostrado que siempre se puede salir de todo. Entonces... ¿Estás emocionado? Sí, sí. Momentos difíciles fueron los que, de alguna manera, en fin, estuvieron ahí, me mostraron con lo que hacían, que se puede, que hay... que no hay dificultad insuperable, y un cielo gigante que nos mira, decía algún escritor alguna vez, y me parece que ahí estaba, ¿no? Y fueron... Bueno, fueron años maravillosos, pero pasamos momentos también muy, muy difíciles, momentos que era el único lugar donde uno iba a cobijarse, y donde tuvieron que aguantar mi mal humor, mis lágrimas, mi... mi desazón a verse, cuando sentí que la fuerza me abandonaba, y que... Bueno, con Dios, y con la familia, pudimos salir adelante, y que sufrieron muchísimo cuando... me insultaron, y cuando dijeron cosas que no eran ciertas, porque... es difícil, sabemos que la actividad pública es eso, y que no todo el mundo va a estar conforme, porque siempre hay gente que está de acuerdo, y gente que no lo está, y esto es así. Entonces, bueno, yo quiero agradecerle, y disculparme, y agradecerme simultáneamente con mi familia, por los momentos difíciles que les hice pasar, pero... porque han estado siempre ahí, siempre, siempre al lado, y me... y me... y fueron... el sostén para... junto a ese grupo reducido, que también me acompañó en la gestión, y que estuvieron. Porque hay que tener en cuenta, el momento final de tomar las decisiones difíciles, es la soledad del despacho. Más allá del asesoramiento, de los consejos, de todo lo que uno tiene cerca, al final, uno tiene que decidir. Y bueno... La soledad del despacho. Y sí, porque la decisión última... Es tremendo, es tremendo eso que me estás diciendo. Y sí, porque uno puede estar reunido en gabinete... Uno cree que el intendente, está siempre rodeado, contenido, que lo están palmoteando, que lo están llevando, empujando, y vos decís algo, que me pone una fotografía, totalmente distinta, a lo que uno piensa de un intendente, y que es la soledad del despacho. Ese momento de decisión, ese momento tuyo. Es que es el momento que uno, después de escuchar a todos los que están cerca, que te asesoran bien, que son profesionales, que te dicen, me parece esto, hay un instante, final, el momento, que uno tiene que firmar un decreto, o que tiene que tomar una decisión muy trascendente, y que tiene que resolverlo solo. Sí, porque al final, escucha a todos, pero el que va a poner la firma, o el que tiene todo el peso de resolverlo, es el intendente. Y la excepción esa, aunque parezcan que se toman todos juntos, y que dicen, bueno, no, uno tiene que sentarse un momento solo, y decir, ¿qué hago? Voy para acá, escucho esto, porque dentro de un gabinete también hay gente que opina distinto. O sea, hay gente que dice, no, nosotros creemos que hay que hacer esto, y otros creen esto. Y bueno, y eso es una soledad que se toma, y solamente uno lo habla con Dios, y lo habla en la familia, y lo escucha hasta la última, y después se va, se sienta, y dice, creo que es esto. Luis, ¿volverías a ser intendente? Sí, no lo sé ahora, porque digo, el otro día le decía a algún colega, que si digo que sí, me escucha mi hija, mi mujer, me matan, pero, digo, pero ese político, ese militante, ese pibe, que se come el mundo, con 18 años, 19, el Luisito de 20 años, apasionado, con la camiseta puesta, ese Luis, ¿no se murió? No, seguro que no, no va a pasar nudo, mire, el sábado, estaban haciendo una obra, el fin de la semana de cordón cuneta, y el sábado llovió, y fue un desastre esas cuadras, y, y a las 12 de la noche, salí con el auto, encima el auto de mi mujer, a, a buscar carteles por las calles, y los cargué en el auto, para clausurarla, porque se estaban quedando empantanadas, mucha gente, y eso, no lo digo, para decir que lo hacía como intendente, capaz que lo vaya a seguir haciendo, como, porque uno, digamos, la, la actividad pública, uno ya la lleva adentro, y por más que uno diga, no, no, ahora me siento cansado, me siento, que sí, estoy cansado y agotado, y que, y necesito descansar, pero, ese amor por, por la cosa pública, ese amor por las cosas nuestras, ese amor de hacer, más allá de lo que uno hace, por su profesión, yo creo que no lo pierdes, no lo perdés nunca, y yo, no voy a poder decir, mañana me van a convocar, para que vaya de vuelta a una institución, y voy a ir, porque yo siento que, que tengo que estar, siempre, nacimos así, o sea, nos formamos, tal vez porque mi padre, estuvo vinculado siempre, públicamente, y yo, mamé de él, toda su vida, y lo acompañé cuando era chiquito, y tal vez eso, me contagió y está, pero no, no, voy a seguir estando, vinculado, porque eso, digo, no sería honesto, si dijera, no, se terminó todo, no señor, porque estoy feliz con lo que hicimos también, es un momento difícil, pero estoy feliz con haber estado, no me arrepiento nunca, lo volvería a ser mil veces.